Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? La Sombra del Imperio. Hoy continuaremos nuestro capítulo anterior del cómic de Legends Darth Vader y la Prisión Fantasma. Esta es la segunda parte, por lo que podrían haberse perdido algunos detalles importantes si no han visto la primera parte, justo la del video anterior, donde Gentes, el director de las Academias Imperiales, dio un golpe de estado en contra de Palpatine, causándole heridas severas y estando al borde de la muerte. Por lo que el Teniente, Laurita Tom, el Moff Tracta y Darth Vader esconderían a Palpatine en un hangar secreto en el corazón de Coruscant mientras encontraban un lugar adecuado fuera de los límites del Imperio donde Palpatine pudiera recibir la atención médica adecuada. Es así que Darth Vader sabría que la información que necesitaban la encontrarían en el Antiguo Templo de los Jedi, por lo que el Teniente Tom y él acudirían al derruido lugar, mientras que Tracta se quedaría protegiendo a Palpatine en el hangar secreto debajo del Palacio Imperial. Pero las fuerzas de Gentes deseaban tener liquidado a Palpatine, por lo que accionaría un comando para todos los droides situados a 5 kilómetros de diámetro del Palacio Imperial para así asesinar a cuanto oficial Imperial se encontraran. Es en ese momento que Tracta se enfrascaría en un combate contra el droide médico que lo atacaría por la espalda, mientras que por su parte Darth Vader y Tom no estarían solos en el Templo Jedi, ya que el comando accionaría decenas de droides de entrenamiento de los Jedi que los atacarían, y ambos combates serían de vida o muerte. Pero Darth Vader sin problema podría arrasar uno a uno a aquellos droides con la ayuda del Teniente Tom, y por su parte el Moff Tracta demostraría por qué era uno de los guerreros más fieles del Emperador, destruyendo a su atacante con sus propios puños cibernéticos. Es tras aquella emboscada que Darth Vader llegaría a un lugar familiar para él, la abandonada sala del Consejo Jedi, el lugar donde el lado oscuro lo había consumido por completo, y el Sith le ordenaría a Tom que jamás podía decirle a nadie lo que vería ahí. Entonces Darth Vader accionaría los registros grabados de aquella sala, y volvería a ver a Anakin Skywalker discutiendo con el Consejo Jedi, y aquí Anakin le reclamaría al Consejo que había capturado a docenas de los hombres de mayor confianza del Conde Dooku, al igual que peligrosos usuarios de la fuerza y psicópatas de los separatistas. Y ante este reclamo Obi-Wan le preguntaría si acaso estaba pidiendo otra promoción, a lo que Anakin le diría que no, dado a que solo quería saber qué había pasado con cada individuo capturado durante la guerra, porque todos misteriosamente habían desaparecido al momento de entregárselos al Consejo Jedi, por lo que en un tono violento les exigiría saber la verdad. El maestro Windu entonces le replicaría al Jedi que solo perseguía rumores y fantasmas, y que esta vez había ido demasiado lejos en sus acusaciones, y Anakin estaría molesto porque se le negaría saber la verdad. Pero rápidamente su amigo Obi-Wan Kenobi intervendría diciéndole que dejara ir esa situación. Entonces Anakin le diría al Consejo que si ellos no le dirían lo que quería saber, él acudiría con el canciller Palpatine y él sí le diría. Sin embargo Kenobi le diría que solo saldrían de los labios de Palpatine lo que él quisiera escuchar, y que descubriera justamente esa diferencia. Y finalmente le diría a su ex-Padawan que su discusión ahí había terminado, porque el Consejo Jedi tendría que hablar de aquello en privado. Anakin a pesar de todo se iría molesto, y el Consejo Jedi presidido por Yoda le diría a Obi-Wan que lo dejara ir, dado que el canciller no le podría decir nada a Skywalker, porque aquello acerca de los prisioneros era un secreto que se había mantenido oculto dentro del Consejo Jedi. Entonces Baze Windu le diría a Obi-Wan que la prisión llamada el PRISM era su responsabilidad hasta que la guerra terminara. Esto a pesar de que Kenobi le cuestionaría acerca de lo que pensarían los senadores o la galaxia misma, acerca de lo que la Orden Jedi había estado ocultando ocultando al tener por años una prisión secreta para encerrar ahí a los reclutas más peligrosos de Dooku. Y Windu le diría que esos cyborgs, cambia pieles, asesinos y usuarios de la fuerza leales a Dooku que habían capturado no podían ser mantenidos encerrados por la república. Esa era una labor que los Jedi deberían hacer. Por su parte, el maestro Yoda terminaría aclarando que cuando la guerra terminase, esos criminales serían llevados a juicio, pero mientras ellos seguirían comandando aquella prisión. Finalmente, Kenobi le pediría al Consejo tener una inspección personal en aquella prisión fantasma, por lo que Windu le revelaría la ubicación de la prisión, escondida en las sombras de la sexta luna de Diab, justo en los límites de la franja de la galaxia, un lugar al que debería acudir solo. Y Darth Vader, al escuchar toda esa información que los Jedi escondían de la galaxia y de sí mismo, estaría furioso diciendo que el emperador siempre estuvo en lo correcto sobre que los Jedi habían creado un complote en contra de la república. Por lo que en su ira usaría una potente repulsión en la fuerza nunca antes vista que acabaría por destruir medio salón del ex Consejo Jedi, mientras el mismo Sith se refería a todos ellos como simples traidores, al igual que él mismo destruiría aquel lugar cuando volviera de su arriesgada misión. Y Vader ahí nos daría una lección muy reveladora, puesto que se daría cuenta que los Jedi efectivamente sí creían en tonos de grises en sus acciones, siempre y cuando esto les trajera un beneficio a ellos, algo que nos demostraría de cierta manera la dudosa moralidad de una orden que hasta cierto punto se había podrido por dentro, algo que en el futuro Episodio 8 Los Últimos Jedi también podríamos descubrir con esa conceptualización de la fuerza que llevaron a los Jedi a casi su completa extinción. Es así que Darth Vader y sus acompañantes se dirigirían a esa luna en el sistema Dyad para encontrar la prisión, y en medio de su viaje descubriríamos que el Teniente Tom era sensitivo a la fuerza, un secreto que había mantenido escondido, algo que no le gustaría para nada a Darth Vader en caso de enterarse, un detalle importante para el final de esta historia. Por otra parte, al mismo tiempo podríamos ver que tramaba a Gentes quien desde Coruscant había asumido el control del imperio, y en aquella reunión de emergencia entre los líderes imperiales, él los engañaría diciendo que él tenía herido pero a salvo a Palpatine. Sin embargo, en el atentado misteriosamente Darth Vader había desaparecido, inculpándolo así del golpe de estado contra de Palpatine. Es entonces que el gran Moff Tarkin al escuchar todo esto, le diría a Gentes que esperara su regreso para tomar él mismo el control del imperio ante aquella situación, porque él no debería ser el comandante dado a que pertenecía solo a la Academia Imperial y a sus reclutas. Pero todo esto era un gran plan de Gentes para capturar a Tarkin en Coruscant, sabiendo al tomar el control del imperio que él en realidad estaba construyendo el terrorífico proyecto de la Estrella de la Muerte, por lo que Tarkin al acudir con una pequeña comitiva a Coruscant para no dejar desprotegida a la Estrella de la Muerte, esto haría que capturarlo sería una labor de cierta manera sencilla. Es entonces que la nave de Darth Vader por fin llegaría al sistema The Av, donde se encontraba la prisión Prism de los Jedi, y aquí serían recibidos por una ingenua maestra Jedi Skin, quien al estar completamente comunicada por la localización secreta de la prisión, no sabría que su orden había desaparecido para siempre, por lo que Darth Vader al verla rápidamente la atravesaría con su hoja de su sable de luz carmesí, eliminando al mismo tiempo a la docena de droides que la acompañaban y reclamando esa prisión para sí. Es entonces que Tracta lograría en las avanzadas instalaciones médicas del recinto estabilizar por fin a un decaído Palpatine. Sin embargo, el letal virus que había atacado a Palpatine no parecía ceder para mejorar la salud del emperador, por lo que Vader le diría a Tracta que le dieran tiempo, porque poco a poco la fuerza misma haría que el Sith se recuperara. Aquí entonces el brillante Teniente Tom descubriría que había 208 reclusos en aquella prisión secreta, y de acuerdo a los registros de los Jedi, más de la mitad de ellos habían sido arrestados por un solo individuo llamado Anakin Skywalker. Y curiosamente Tom se preguntaría acerca de qué le había pasado a ese general Skywalker que era en sí uno de los más hábiles de toda la Orden Jedi, a lo que simplemente Darth Vader en tono siniestro le contestaría que él mismo lo había matado. Por lo que tras todo esto Darth Vader se encontraría meditando mientras admiraba aquel sol lejano en el sistema Diab, pensando en lo que debería de hacer para recuperar el poder del imperio. Y curiosamente en esa prisión ultra secreta se encontraban muchos de los hombres más peligrosos de la galaxia, cyborgs, asesinos, psicópatas y poderosos usuarios de la fuerza que habían traicionado a la república. Pero justo esto le daría una idea brillante a Tom para recuperar el poder que habían perdido en Coruscant, liberar a todos esos prisioneros de guerra para usarlos en su favor. Pero esa arriesgada misión será contada en el desenlace de esta historia en el próximo capítulo, para que no se lo pierdan. Porque veremos a un Darth Vader visto como nunca desatando el máximo del poder de la fuerza para recuperar lo que creía suyo por derecho, el poder mismo del imperio. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.